Una bachata Es el lugar que soy Volvete a vivir Aquí a mirar Abrazándote a mí Por recibirte amor En esta noche Será tu vida Te amaré aquí Ven, vuelve a amar Te daré el amor De mil maneras No desperdiciaré Ni un segundo voy a arreglar Ya mi cama es nueva por ti Y mi adicción te llamará Ya no aguanto más la escala Ay Quiero desnudarte en tu herida Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Esta noche no se duerme Hago locuras de amor Cuenta una hora Que la mientras es la él Para buscar tu cuerpo Empare paz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.